Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso, como vieron en el título, y es el de la familia Watts. Hice una encuesta en Patreon, como están viendo en este momento, en la cual les preguntaba qué querían ver primero, si el caso Watts o otro caso que tenía todavía pendiente. Claramente ganó este. Antes de empezar, les dejo en la i que ven en pantalla las listas de reproducción de mis casos. Ya casi tenemos 100 videos de casos en el canal, eso es increíble. Así que si quieren seguir viendo, solo hagan clic arriba en la i. Al lado tienen mis redes sociales, y sin nada más que aclarar, empecemos. Las personas que están viendo acá son la familia Watts. Ellos son Shannon y Bella, Celeste o Cece, y Christopher Watts. Christopher Lee Watts de Spring Lake y Shannon Katrin Watts de Aberdeen. Ambos de California del Norte. Ellos son un matrimonio que hasta el 2018 llevaban 6 años de casados. Se habían conocido por Facebook y desde ese momento siguieron su relación hasta tener dos hijas. Ellas son Bella Marie Watts, nacida el 17 de diciembre del 2013, y Celeste Katrin Watts, nacida el 17 de julio del 2015. Chris Watts trabajaba en una empresa llamada Andarco Petroleum, o sea, un campo de petróleo. Y por su lado, Shannon era una representante independiente de la empresa Level. Vendía un famoso parche de vitaminas, la verdad es que le gustaba bastante su trabajo. Y esta empresa era de una de sus mejores amigas, Nicole. Chris y Shannon parecían una pareja muy feliz en la superficie. Ella se la pasaba compartiendo videos y fotos de su familia en redes sociales, posteos también declarando cuán feliz era con su esposo y cuán afortunada era de tenerlo. Entre ellos podemos ver este posteo en Instagram del 21 de abril del 2018. Este decía, Es decir, era el día de la apreciación del esposo. Hacía este tipo de cosas y a Chris parecía realmente no molestarle. Incluso subió a internet el momento en el que le dijo a su esposo que estaba nuevamente embarazada. Así es, durante los hechos, Shannon Watts iba a tener un tercer hijo, un hijo varón. En internet, Chris Watts era un padre cariñoso, se lo ve jugar con sus hijas en varios videos, sonreír con su esposa, pero la realidad era muy diferente. ¿Por qué entonces no pasamos directamente al caso? El 13 de agosto del 2018, Shannon volvía de un viaje de negocios. Es acompañada en este día por su amiga, Nicole, hasta la casa a eso de la 1 y 45 a M. Le da un abrazo a su amiga y le dice que la verá la mañana siguiente. Sin embargo, esa mañana, Shannon no se comunicó. Según Nicole, su amiga siempre contestaba mensajes y llamadas. Era muy inusual que de repente desapareciera. Es entonces cuando decide ir a la casa para ver qué estaba pasando. Sabiendo el código de la puerta, intenta entrar. Pero no lo logra porque esta estaba cerrada desde dentro. Es decir, tenía una segunda traba. También algo inusual. Nicole entonces llama a Chris, el esposo de su amiga. Y este le dice que ella se había ido a un playdate. Lo que sería ir a la casa de unos amigos a que sus hijas jueguen con sus hijos. Lo cual no tenía mucho sentido ya que el auto de Shannon seguía en el garage. No se había ido. Al menos no de la forma que normalmente lo haría. Es decir, en su auto. Decide entonces no hacer caso a lo que Chris le estaba diciendo y llamar a la policía. Espera entonces al oficial en la puerta de la casa. Para contextualizar un poco, Chris no estaba dentro de su casa. A partir de este momento todo lo que pasa está siendo grabado por la cámara que tiene el policía. Y Chris expresó durante la llamada con Nicole que no quería involucrar a las autoridades. Esta grabación que les voy a mostrar ahora es bastante larga en realidad. Dura bastantes minutos. Y de hecho un suscriptor me recomendó un video en el cual se analiza todo lo que hace físicamente Christopher en este momento. Se puede ver todas sus expresiones y esta persona las analiza. Así que les dejo el link abajo. Yo voy a estar dando algunos puntos de este video que me parecieron muy importantes. Veamos entonces la grabación. Como pueden ver el policía llega, saluda a Nicole y decide ir a ver la puerta principal. Grita un par de veces que aquella persona que está adentro se presente antes de entrar a la fuerza. Lo cual igual no puede hacer. Y es al no recibir respuesta que empieza a dar vueltas por alrededor de la casa. Intentando ver si realmente había alguien adentro y tal vez no escuchaba la puerta. Ni los gritos de este oficial. Se puede ver entonces como recorre, va a la puerta, toca ventanitas, mira si hay alguien abajo. Tal vez tenían un cuarto con lavarropas, tal vez estaban ahí, nadie podía escuchar. Tocó las ventanas inferiores de la casa. No hubo respuesta. Fue hasta la parte trasera. Tampoco hubo respuesta. Así que intenta comunicarse nuevamente con Christopher. Quien les dice que en 5 minutos llegaría a la casa. El único problema de esto es que hacía 45 minutos que venía diciendo lo mismo. Que en 5 minutos llegaba. Hasta que igual después de tanto retraso, llega. En este momento que están viendo acá, a mí me agarró como una especie de intranquilidad tremenda. Realmente no puedo creer lo lento que una persona puede estacionar y bajarse del auto. Pero observen. En realidad, nadie sabía nada. De Shannon. Y el policía estaba ahí con la esperanza de que o no estuviera o estuviera ahí dentro necesitando ayuda. Entonces, se pueden dar una idea de por qué causa desesperación el hecho de que Chris esté bajando tan despacio del auto. También lo único que necesitaba el policía era que le abriera la puerta del garage. Control que llevaba en la mano Chris en ese momento y se puede ver en la filmación. Pero no, bueno. Él estaciona el auto, se baja, camina hasta el policía, lo saluda y es ahí cuando abre la puerta del garage. Sin embargo, después de revisar un auto que estaba dentro, va directo hacia la puerta que va para la casa sin abrirle a las otras personas que estaban esperando fuera. Mira, pasa un minuto, un poco más de un minuto y recién ahí abre la puerta principal para que puedan entrar. ¿Qué hizo en ese minuto? No lo sabemos. No tenemos idea. Como ya les dije, hay un video explicando muy bien cada movimiento que hace Chris. El link está abajo en la descripción. Una de estas cosas es que desde antes de entrar se puede ver en los vecinos señales físicas de preocupación legítima. Se puede ver cuando empiezan a entrar en pánico porque saben que algo terrible pasó o al menos lo están pensando. Saben que algo pudo haber pasado. En cambio, Chris muestra todo lo contrario. Desde que entra, empieza a comentar detalles como si fuera la primera vez que los ve. Déjenme decirles que no hay que hacer ningún análisis completo para darse cuenta de lo que estaba pasando ahí, ya que la mala actuación de Chris lo delata. Lo único que hace, incluso luego de explicar que su esposa volvió a casa por la noche, es ser negativo. Solo responde con negatividad, lo que no concuerda con el perfil de una persona preocupada y en busca de algo o alguien. Una persona normal en una situación como esta espera cualquier noticia buena. Al menos normalmente. Como siempre digo, no podemos siempre esperar una cierta reacción de las personas, ya que todos somos diferentes. Sin embargo, hay perfiles que esperar en esta clase de situación. Como por ejemplo, que se preocupe, que empiece a buscar por todos lados, con esperanza de que la familia esté a salvo. Sin embargo, durante todo esto, durante todo el proceso desde que entraron a la casa, Chris no saca la cabeza del teléfono. La cara está ahí, al lado del teléfono, como si no pudiera vivir sin verlo. Dentro de la casa igual no había nada fuera de lugar, todo estaba normal e incluso el perro de la familia ladraba y se encontraba bien. Lo único extraño fue que la cartera de Shannon estaba todavía en la casa, junto con su celular, el cual se encontraba apagado, aunque con batería. El anillo de casamiento de Shannon estaba en una mesita y las camas estaban destendidas. Según Chris, durante el chequeo de la casa no estaban las mantas para la cama de sus dos hijas, al igual que algunas sábanas de la cama de la pareja. Aparte de esto, la medicina que tomaba una de sus hijas seguía en la casa, cosa que cualquiera que se fuera con ella no podría olvidar. Esto fue, creo que, una de las pistas que indicaba que algo definitivamente no iba bien. Shannon no se podía ir de su casa sin esa medicina, si estaba con su hija. Pero esperen, uno de los mejores momentos viene ahora. Y es cuando el oficial apunta la cámara hacia Chris, como ven en este momento, mientras simula estar hablando por el radio. Se gira, instantáneamente. Es como si pensara en ese momento, ¿corro o no corro? Es esa cara, es la cara de, ¿corro? ¿Me voy corriendo ahora mismo o no? ¿Qué hago? No tiene precio esa cara. Vayan a ver el video, se los digo en serio, tiene subtítulos, no se preocupen. Hay muchas otras señales que pueden ver por ustedes mismos. Casi automáticamente después de este momento pasa algo en el medio que hace que Nicole y el policía se den cuenta de que Chris probablemente sepa más sobre el tema. La otra persona que estaba con ellos baja y va a ver al vecino para ver si tenía cámaras. Y es entonces cuando les comunica a los otros desde abajo que el vecino tiene cámaras y que nadie más salió de la casa. Instantáneamente. Nicole se gira hacia el policía, esperando una respuesta y también diciendo, Chris tiene la culpa. Lo mira a él, se empieza a tocar la cara como analizando lo que está diciendo Chris. Chris sabe que está mintiendo en este momento. Y el policía se pone un poco más atento a las respuestas de Chris. Durante todo este tiempo, a propósito, el oficial estuvo preguntándole a Chris diferentes cosas de una manera muy inteligente. Él contestaba todas las preguntas y la verdad es que era bastante evasivo. Sigamos un poquito más. Ellos entonces bajan para ver las cámaras del vecino, todos juntos. Chris va con ellos. Se saludan, deja entrar a todos y Christopher marcha hasta la televisión y se queda ahí al lado. Mientras el vecino va poniendo las filmaciones de la noche pasada. Si en este momento solo me están escuchando, yo les aconsejaría que se pongan a ver el video. En serio, no se pueden perder la expresión física de Chris, de lo que está pasando, de lo que siente. La diferencia entre cómo actúa el vecino y cómo lo hace Chris es increíble. No para de moverse. Mírenlo. Sintió la absoluta necesidad de poner sus manos en la cabeza para relajar los latidos de su corazón por los nervios que visiblemente tenía. Esta posición hace que entre más aire y podría calmar su respiración. Pero ante una situación como esta, no lo logra. En ningún momento deja de hacer esta posición. Incluso cuando tiene que buscar algo en su bolsillo, sigue teniendo una mano en la cabeza. Está extremadamente nervioso. Y no es tan nervioso por lo que le puede haber pasado a su familia. Está nervioso por lo que hay en esa filmación. En un momento incluso decide mirar hacia el otro lado. Dándole la espalda a la televisión casi por completo y mirando hacia la puerta. ¿Recuerdan la cara de corro o no corro? Bueno, esto es intensificado. Él está ahí viendo la televisión intentando no observar lo que había hecho la noche pasada y buscar la salida. Está buscando la salida. Luego de ver cómo entra su camión al garage por la cámara de seguridad, empieza a dar excusas o razones de lo que estaba haciendo. Nada de lo que dice en este punto es convincente. Como dije, no está nervioso buscando a su familia. Está buscando cómo salir de esta. El policía entonces le dice a Chris que puede retirarse, que está todo bien, que después lo llama. Y que va a tomarle algunos datos al vecino. Acá podemos ver cómo inmediatamente este vecino le dice que no estaba actuando normal. Que parecía muy nervioso. Y yendo para la televisión, comenta que Chris nunca carga el camión para ir a trabajar desde el garage. Nunca. El vecino sabe perfectamente que la única razón por la que Chris lleva la camioneta hasta ese punto del garage, cuando no hay necesidad en lo absoluto, es que esté ocultando algo. Porque él sabe perfectamente que la cámara está ahí. Casi de inmediato aparece en los canales de televisión a intentar entrevistar a Chris. Y él intenta parecer preocupado, diciendo que si por favor alguien las tiene, que las traiga de vuelta. O que su esposa vuelva, si se fue por sí misma. Que las extraña. El tema es que la persona reportando les pregunta si se habían peleado. A lo que Chris responde que no, pero sí. Que habían tenido una discusión, pero que ese detalle era privado. Resulta que antes de la desaparición de Shannon y las dos niñas, la pareja ya no estaba tan bien. No estaba contenta con el matrimonio. Ambos se mandaban mensajes que probaban las discusiones. Ese texto que están viendo ahora mismo, dice. Si ya terminaste, si ya no me amás, no querés arreglar esto, ya no estás feliz y solo te quedás por nuestras hijas, necesito que me lo digas. A lo que Chris contesta, no me estoy quedando solo por las chicas, son mi luz y eso no cambiará. No estoy seguro, ¿qué hay en mi cabeza? Shannon sabía que Chris la estaba engañando. Y esto se confirma luego de ver en el resumen de la tarjeta, una escena bastante costosa de la que ella no estaba enterada. Él estaba viendo a una mujer de su trabajo, Nicole Kissinger, a quien le había dicho que se estaba separando y que estaba pidiendo el divorcio. Aunque al principio ella dijo no saber que él estaba casado, en el historial de su computadora se podía ver cómo había buscado a Shannon. Sabiendo que ella publicaba absolutamente todo acerca de su familia, que publicaba un montón de cosas con su esposo, es difícil creer que no sabía nada. Igualmente, Nicole contactó por sí misma a la policía y les contó todo lo que sabía sobre Chris. O lo que le había dicho. Por más que ella haya buscado a su esposa en internet, Chris nunca llevaba el anillo encima. Y de hecho tardó en mencionarle siquiera que tenía dos hijas. La policía seguía investigando a Chris como posible sospechoso debido a toda la información que tenían sobre el día de la desaparición. Debido a los testimonios sin sentido que venía dando desde su arresto el 15 de agosto, decidieron hacerle la prueba del polígrafo, la cual falló. Lo sentaron e intentaron que confesara lo que había hecho, sin resultados, ya que seguía diciendo que no había tenido nada que ver. De hecho, desde el principio le preguntaban si tenía otra relación, a lo que él respondía que nunca le haría eso a su esposa. Esto no duró mucho y terminó confesando que engañaba, en efecto, a Shannon. Las teorías que tenía él mismo sobre el paradero de su familia eran también un sinsentido tremendo. E incluso le dijo a la policía que su esposa y sus hijas tal vez estaban en otro lugar con otras identidades y que se habían ido con la ayuda de una persona desconocida que se la llevó tal vez a otro país. Al mismo tiempo, la policía investigaba el lugar en donde Chris había pasado la mañana del 13, un área donde trabajaba bastante desierta. Ahí lograron encontrar las sábanas que faltaban de la casa. Luego de seis horas de interrogatorio, luego de estar mucho tiempo discutiendo con la policía, tirando teorías que no tenían sentido e intentando despistarlos, confiesa por fin haber asesinado a su familia y ocultado los cuerpos. De acuerdo con la declaración jurada, Watts estaba teniendo una aventura amorosa y afirmó haber pedido una separación de su esposa, pero al principio le mintió al respecto. Durante la investigación, Watts afirma que Shannon había estrangulado a los niños en respuesta a su solicitud de separación y en un ataque de rabia la estranguló. Según él, la había visto desde el monitor que estaba en uno de los cuartos de las niñas y ahí sin pensar la mató y luego transportó los tres cuerpos a este lugar donde trabajaba, que sería un sitio de petróleo. Los cuerpos de la familia Watts fueron encontrados por las autoridades en la propiedad del ex empleador de Chris el 16 de agosto. Watts había sido despedido de su trabajo el 15, que fue el mismo día de su arresto. Los cuerpos de los niños fueron encontrados en tanques de petróleo, mientras que Shannon fue enterrada en una tumba poco profunda cerca del lugar. La versión que nos cuenta Chris al principio realmente no es la verdadera. Luego de ser encarcelado, confiesa lo que pasó esa noche con algunos detalles, así que acá va la versión real de los hechos. Las chicas están en el truco, ¿ok? ¿Has preguntaron lo que me hicieron, tomando mami? Sí, no me olvidaron lo que me dijeron, pero lo que me dijeron. ¿Qué le dieron específicamente? Lo que hicieron, ¿qué le dieron a mami? ¿Has dicho que Bella fue primero? Cece. Cece fue primero, ¿ok? ¿En el backseat. ¿Qué le dieron a Bella? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No se conformó con asesinarlas, sino que aparte tuvo que mover los cuerpos e intentar ocultarlos. Chris Watts se declaró culpable el 6 de noviembre. Sin embargo, la familia de Shannon declaró que no querían la pena de muerte. No necesitaban más muertes en la familia. Apoyaron la decisión de aceptar el acuerdo de culpabilidad. El 19 de noviembre, Watts fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 3 de diciembre del 2018, Watts fue trasladado a una ubicación fuera del estado debido a problemas de seguridad. El 5 de diciembre del 2018 llegó a la institución correccional Dodge, una prisión de máxima seguridad, en Wisconsin, para cumplir el resto de sus condenas de cadena perpetua. Luego del funeral, todos los peluches de las chicas fueron reutilizados por bomberos y hospitales para pequeños en situaciones de crisis. Si tengo que decir una sola cosa de este caso, es que realmente fue muy buena la reacción de la amiga de Shannon. Actuó al instante y sin prestarle atención a Chris, más allá de si sabía o no todas las cosas por las que estaban pasando dentro del matrimonio. Actuó muy bien y de manera muy inteligente. Por lo cual es una de las únicas veces que puedo decir que en esta ocasión la policía fue útil. Si vieron alguno de mis otros casos ya saben que normalmente están llenos de incompetencia. En este caso no solo las terceras personas no hicieron caso omiso de lo que estaba pasando, sino que también la policía fue útil, así que bien por ese lado. También puedo decir que encontraron los cuerpos, que es algo que en otros casos no pasa nunca. No hay nada feliz de todos modos que decir de este caso, obviamente. Pero bueno, la condena está en efecto, él no puede salir de la cárcel de manera condicional ni nada por el estilo. Así que bueno, este caso se termina acá. Espero que les haya gustado el video. No se olviden que me pueden hacer recomendaciones abajo en los comentarios. Acá al costado tienen a mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo tienen el link en la descripción. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.